hola amigos Dios los bendiga les habla Luis Carlos Reis en este día les saludo a todos ustedes quería tocarles un audio de esto está chistoso se me hace muy chistoso es un audio de es un miembro de la luz del mundo el cual publicó algo hace unos hace un tiempo y esta persona se conoce como el noe lujo noe lujo y es alguien que habló de la parte de la luz del mundo y nos dice una historia muy interesante nos dice una historia de que bueno que de que el presidente Donald Trump llamó a la luz del mundo preguntando por la luz del mundo porque quería conocer a su líder y quería conocer sobre la santa escena del año pasado en febrero aquí en la california y este este audio lo puede escuchar en un facebook de una persona que se llama león dante mandela y en la descripción de mi vídeo yo les voy a poner ahí la el enlace para que ustedes vean esto en su facebook creo que es muy interesante pero lo que voy a hacer aquí voy a tocar el audio para que ustedes escuchen en verdad las mentiras que cuentan estas personas de la luz del mundo y si saben que si no es una mentira si es verdad entonces yo quiero verificar esto yo quiero verificar porque tienen record de todo cuando habla el presidente de eeuu quisiera saber cuándo fue que el presidente llamó o se comunicó con la luz del mundo con la prensa de la luz del mundo a la el departamento de relaciones públicas para ver cuándo fue que dijo esto y quiero que escuchen esto porque se le va a ser increíble lo que supuestamente preguntó a donald trump el presidente de eeuu sobre la secta la luz del mundo y sobre su líder que es la sol joaquín y esto fue obviamente antes de que lo hubieran arrestado yo creo que si a donald trump escuchara esto ahora diría totalmente otra cosa especialmente ya que ha salido a la luz de que hay evidencia de que la luz del mundo tenía a personas aquí en este país asistiendo los para obtener documentos fraudulentos de ciudadanía y deje les digo una cosa ahorita amigos a donald trump esa es una de las cosas número uno para él la inmigración ilegal y si él se da cuenta que la luz del mundo está involucrado en esto es la persona más peor que ustedes pueden sacar con estas cosas con el presidente de eeuu especialmente con este presidente con donald trump es como si lo como si lo es como si lo despeinaron se va a enojar pero quiero que escuchen esto esto es increíble lo que supuestamente les están les dijeron a los de la luz del mundo y interesante que esto ya no se puede localizar los de la luz del mundo han borrado esto y quiero que escuchen esto creo que se le va a ser interesante vamos a escucharlo es que hemos querido y todo yo llevaba mis cosas para presentarles allí dice un algo así rapidito sencillo pero bien hermanos este redactado y yo preparé todo aquel resumen de la iglesia de las santas cenas la reunión que hubo allá en california y yo iba preparado con todo cuando nos sentamos con aquellos hombres a platicar lo primero que me dicen aquel hermanos el hombre que se dedica a las relaciones públicas públicas también allí en la casa blanca dijo mira digo este los hemos invitado a ustedes porque el presidente el señor donald trump nos hizo una pregunta dice y nos llamó a los que nos dedicamos a las relaciones públicas de aquí de la casa blanca dice y de la imagen también del presidente dice bueno estamos ahí trabajando en un equipo pero cuando dice el presidente nos llamó a nosotros y nos dijo quiero que quiero que me que me digan y que me contesten esta pregunta dijo es sabido que allá en california se reunió una iglesia una iglesia que se llama la luz del mundo y su reunión de ello dice me pareció muy bonita muy impresionante algo muy hermoso y yo dijo me quedé admirado de la forma y el orden en que se hicieron las cosas y yo dijo yo quiero preguntarles a ustedes no se dieron cuenta no supieron de esa reunión no recibieron ninguna invitación aquí hermanos en este lugar de los líderes o de líder de esa iglesia porque no nos invitaron no tuvimos ninguna invitación de parte de ellos nadie vino es que eso no puede ser de esa manera esta es una reunión muy importante para nosotros y para la nación ese hombre que predica ese hombre que hablaba dice ese hombre es una persona muy importante muy clave en la paz y la seguridad de este país yo quisiera que contacten a esas personas contántenlas y pregúntenles por qué hicieron su reunión y no nos invitaron ya el hermano pues es verdad es cierto pues es que ya el hermano dio allí una explicación es nuestra primera reunión que hacemos aquí en eeuu y estábamos apenas este experimentando a ver cómo nos iba en esta reunión a ver cómo este se iba a hacer se iba a desarrollar todo y lo que iba a pasar fue la primera vez pero digan al señor presidente que con toda con toda seguridad la próxima vez que hagamos nuestra reunión de una santa cena nacional aquí en eeuu vamos a venir a invitarlos a ustedes bendito sea el nombre del señor me dispese que me río pero en verdad pero lo triste es que hay personas en la luz del mundo que realmente creen esto ellos creen que el presidente don trump dijo esto aquí en eeuu cuando habla del presidente don trump todos están siguiendo qué es lo que dice y hay muchos reporteros que escriben lo que dice de muchos temas de hecho lo andan migelando muy bien porque quieren agarrarlo con cualquier cosita que diga en dónde está la prueba que trump dijo esto que quería conocer al líder de la luz del mundo y que quería atender la santa cena y que si es cierto que la luz del mundo lo invitó para una santa cena pues vamos a ver este año que viene bueno este año esto fue del 2018 pero yo sé que no no apareció en 2019 que pasó entonces qué tal de la que tal del año que viene ustedes creen que ellos van a invitar a donald trump para que vaya para allá especialmente ya a la luz de que ha salido que existen investigaciones de que esta secta ha usado a personas para obtener documentos fraudulentos de ciudadanía en eeuu ustedes creen que eso a donald trump quiere atender eso quiere saber si él en verdad preguntó sobre esto esto es algo muy importante para él porque él sabe que cuando entran ilegalmente con documentos fraudulentos y de otras maneras es una es una manera de las cuales los terroristas pueden entrar y también el contrabando entonces para donald trump esto es una cosa muy grande bueno es interesante que esta persona dice que el presidente de eeuu estaba sorprendido de esta reunión y que quiere saber quién es este apóstol quién es el líder de la luz del mundo y que por qué no lo invitaron por qué la luz del mundo no invitó a presidente donald trump a esta reunión y saben qué lo triste es que las personas de la luz del mundo que escucharon eso realmente creen esto ellos creen las noticias que les dice la luz del mundo a sus seguidores ustedes miraron mi último vídeo uno de mis últimos vídeos donde demostré que aparentemente la luz del mundo está controlando la información que entra especialmente en la hermosa provincia y la información que se les da a los seguidores a los adeptos de la luz del mundo yo sé que muchas veces les han dicho que no escuchen a mis vídeos o los vídeos de otros como por ejemplo los vídeos de Vic Vic y los vídeos del pastor Gamaliel que de hecho les vamos a saludar a los dos están haciendo un trabajo muy bueno cualquier persona que esté trabajando aquí con nosotros es algo que es bueno porque estamos todos combatiendo contra las doctrinas falsas de la luz del mundo y una organización que realmente es peligrosa que está tomando ventaja de las personas en muchos niveles esto es mucho más grande de lo que yo pensaba yo estaba seguro y estoy seguro que la doctrina es falsa simplemente por compararla con las escrituras pero eso se ha llevado a un nivel mucho más grande un nivel donde se ha hablado de muchas cosas yo sé que ustedes que siguen mis vídeos ya saben de qué se está tratando de hacer documentos fraudulentos para ciudadanía la human smuggling cuando llevan a personas ilegalmente de un lugar a otro de abusos acusados de abuso sexual contra menores y otras personas adultos posiblemente lavado de dinero posiblemente taxes a violaciones de armas a intimidación conspiración hay muchas cosas que se ve aquí ya cualquier esto es algo ya tan grande ya que esto va a explotar y todo esto comenzó con el arresto del líder de la luz del mundo ustedes cuantos de ustedes realmente creen que Donald Trump quiere que llamó y que preguntó a la luz del mundo por qué no nos invitaron nosotros queremos estar ahí esto es de importancia nacional queremos conocer a este hombre de la luz del mundo a este líder porque él tiene mucha importancia para la paz de todo ustedes realmente se tragan eso los seguidores de la luz del mundo ustedes realmente se tragan esa mentira ya es tiempo que como dicen acá en la calle que prendan el foco ya es tiempo eso es estúpido eso es una total mentira y de hecho es interesante que esa grabación ya no se encuentra según mis investigaciones ya lo ha quitado del internet y la única persona que lo tiene es esta persona que les mencioné y todas pueden visitar su Facebook porque esa persona si lo tiene es una persona que se llama León Dante Mandela y también tiene ese es su Facebook y tiene diferentes cosas ahí que a mí son interesantes a mí también pero lo que sí me es interesante es esto esta grabación que supuestamente el presidente Donald Trump se comunicó con la luz del mundo con la división de relaciones públicas para decirles ¿por qué no nos invitaste? nosotros queramos estar ahí que mentiras ¿cuántos de ustedes de la luz del mundo se tragan eso? ¿hasta qué punto van a decir hey, that's come on guys ya se pasaron esto es una estupidez total para los que están ahí es tiempo get out of there que salgan de esa secta porque entre muchos muchos están saliendo ya y ya están sangriando mucho esta secta ya no se va a recuperar posiblemente se va a rehacer de otra manera pero ya no va a salir este naso Joaquín y si sale lo van a meter otra vez eso es mi opinión pero vamos a ver qué pasa ok les voy a hacer otro video ahorita de otra cosa de algo muy interesante creo que se le va a hacer muy interesante pero vamos a verlo ahorita bueno aquí en cuanto a este video que Dios los bendiga